Una palabra al final, primero de felicitación, amedecéis de verdad y de agradecimiento. Vuestro entusiasmo, vuestro bien crece, vuestro entusiasmo y con vuestra fe en la Semana Santa aumenta también vuestra fe. Hemos compartido con vosotros lo que habéis transmitido muy bien, pues lo que es la Semana Santa, lo que es la vuestra y en vuestro corazón lo que es la nuestra. Yo sabía que en León había grandes literatos y hoy he estado aquí uno de ellos. Ya en mis tiempos de estudiante yo leía obras, novenas, ensayos de escritores leoneses. Esta tarde he escuchado también buena literatura y bien pronunciada. Y la música. Hace años fui a Sevilla a una voz y el viaje de Madrid a Sevilla lo hice en Abre. Estaba recién estrenado en el Abre. Y cuándo sería mi maravilla y sorpresa que un grupo de unos treinta muchachos como vosotros fueron las tres horas del viaje poniendo en Manetofón obras de bandas de música de Semana Santa. Lo que era en septiembre era un fin de semana. Debían de ser estudiantes sevillanos que usaban sus estudios en Madrid que el fin de semana iban a su Sevilla. Y las tres horas poniendo y hablando y comentando eran componentes de bandas de música de Sevilla, de la Semana Santa de Sevilla. Hoy caímos la cuenta de que aunque era septiembre, preparar, tocar, interpretar las obras lleva mucho tiempo. Y hace falta tesón, vocación y también entusiasmo para, a lo largo del año, preparar precisamente las obras que vais a interpretar en estos diez días. Y nada más. Aquí veo que en León anuncia la Semana Santa la luna llena. Aquí es un vestido que a veces es un nordestón, que es argentinera, que no sabéis si tenemos un enemigo de otra manera. A veces nos deja compuestos y en casa es la lluvia, el temporal. Mirad, una Semana Santa, sabéis que estos días ha habido polémica. Siempre que viene la Semana Santa últimamente se levantan polémicos. Los que sois más cercanos a la escofradía, sabéis que ha habido polémica. Es decir, la Semana Santa castellana, de alguna manera, está asumiendo modos, formas y expresiones de la edad de la edad. Bien, con esto me ha hecho reflexionar a mí, a propósito de la Semana Santa. ¿Y en qué se puede sustentar una Semana Santa como la que tenéis vosotros? Tres cosas, me parece bien y se me mueran. Primero, la mística. Una cojadía tiene que tener mística, espiritualidad. Sin eso, es imposible que de alguna manera se mantenga y se transmita en el tiempo. Segundo, familia. Yo he visto historias, he leído algo estos días también a propósito de esto, que se transmite fundamentalmente el entusiasmo y la pertenencia a la escofradía en la familia. He visto aquí, a veces, familias que bautizan a sus niños y nada más bautizan, a partir de la partida de bautismo, porque una amiga cuenta o va a venir a una salamanca o va a venir a león a inscribir a su niño o a su niña en la cofradía. Y, realmente, para una cofradía, el vínculo familiar, la transmisión familiar es fundamental. Y, por último, el pueblo, la devoción popular. Mirad, está enganchada en una serie de imágenes que son patrimonio de cada Semana Santa. Las muestras son, iba a decir, partes y pocas por los accidentes que han sufrido. Necesito unas imágenes que son, precisamente, los enganches que hacen del cofrade un amigo de Jesús, un amigo de María, un amigo de esa historia que nunca sacaba, que es la historia de Jesús de Nazaret. Y que, como cofrade, cada uno tiene el enganche en una imagen que es su imagen y que es, naturalmente, el patrón de la cofradía. Hay más, naturalmente. Ojalá que estas tres cosas también las recuperemos nosotros. La mística, la transmisión familiar y que sea también atopadita. La Semana Santa, el Rijón, huele siempre a salida y hace siempre un poco de frío. Pero hoy, con vuestro entusiasmo y con vuestra fe, nos habéis hecho un drama. Os lo agradecemos. Os felicitamos y os lo agradecemos de verdad. Gracias. Felicidades. Desde la Junta Mayor de Cofradías y Mandadas Penitenciales de Fijón, querríamos tener un detalle de agradecimiento para todas las entidades y personas que han hecho posible este brillante acto que, verdaderamente, nos caldea, digamos, el alma para la Semana Santa ya próxima. Y, en primer lugar, os querríamos agradecer, por supuesto, a la Junta Mayor de la Semana Santa de León, en la persona de su presidente, don Manuel Ángel, realmente. En segundo lugar, querríamos agradecer también al brillante premonero de esta tarde, que, como nos decía don Javier, se nos ha revelado como un auténtico literato, y que es don Jorge Rebenda Sánchez. Le entrega la placa del hermano mayor de la Santa de León. Agradecimiento también muy especial a todos los componentes de esta sobresaliente banda de la Junta Mayor de Gobernador de Jesús Nazareno. Y queremos personificar a la persona de su director, a quien entrega la placa, el canciller de la Secretaría de San José. Por último queremos agradecer también a nuestra querida Marroquia de San Pedro, sin la cual la Semana Santa de Estacional no se podía atender y lo queremos hacer en la persona es un parroco, don Javier López. Gracias, nosotros también queríamos que traer un pequeño detalle para todas las portadillas. De alguna forma nos hemos querido traer algo que para nosotros es importante, que es nuestro cartel, nuestro cartel con el Cristo donde se ha hablado de la Comunidad de México y también con nuestra catedral que de alguna forma también es nuestra catedral porque como decía, bueno, por lo menos de todos, Jorge, Javier, todos, y el arte al final somos hermanos de muchas cosas, pero también de Semana Santa. Gracias. Gracias. Gracias.